Por globalización, lo que tenemos es esta imposición mundial de la desocupación estructural con la financiación estructural y en el momento en que la colonial modernidad es despojada de sus promesas primigenias, tecnocratizada totalmente para ser vista o entendida únicamente en su forma más instrumental posible. Entonces, es de esta crisis que estamos hablando. Esta crisis es una especificidad histórica, es una novedad histórica, es indispensable hacernos cargo de su novedad y de su especificidad para poder entenderla. ¿Cómo hacemos para no solamente salir de ella? Es porque no se entendieron estas tendencias en los núcleos dominantes de los rivales de los que controlaban el capital internacional, que fueron derrotados. En 1973 en adelante, tras el golpe de Pinochet en Chile que establece por primera vez en el mundo eso que llamamos hoy día neoliberalismo y que fue seguido después por el gobierno de la señora Thatcher en Inglaterra y el señor Reagan en Estados Unidos, desde ese momento entra un periodo de crisis del cual aún no hemos terminado de salir. Y eso es exactamente lo que produce dos derrotas importantes. Primero es la desintegración de eso llamado clase obrera industrial, mundialmente. La desintegración de sus organizaciones sociales, sobre todo sindicatos. La desintegración de los partidos políticos a los que estaban asociados. Y finalmente la desintegración y el colapso de eso llamado el campo socialista, que se llamaba el socialismo realmente existente, porque se rebautizaba tanto más cuanto menos socialismo era, obviamente. ¿Qué quería decir esto? ¿Por qué no entendían? ¿Por qué no estaban percibiendo esto que desde América Latina y otros lugares sí comenzaba a percibirse? Esto es mi insistencia. Porque no se puede continuar trabajando con una ideología política de izquierda fundada en una epistemología de derecha. Porque toda la epistemología que hemos estado usando, sobre todo en eso llamado materialismo histórico después de la muerte de Marx, es una epistemología producida exactamente como parte de esto que estamos aquí llamando la colonial modernidad. El piso mismo de esa nueva epistemología cartesiana es mística, metafísica. En su origen y en su carácter. Es la culminación, la secularización y filosofización de la larga trayectoria de la teología cristiana medieval que separa alma de cuerpo, como separa Descartes, razón que es divina e inmortal de todo el resto del organismo, que es creación de Dios pero que no tiene carácter divino ni es inmortal. Esto es místico, totalmente metafísico, pero pasó a ser el piso mismo, la base fundamental de la epistemología llamada moderna en su sentido instrumental. Esto es lo que permite toda esa idea llamada de progreso, de evolución, de evolución unilineal, unidireccional, que fue finalmente lo que permite entender cada vez menos, conforme se va tecnocratizando incluso esa percepción, por lo tanto, usando de manera cada vez más instrumental y rudimentaria su propia epistemología, conforme más pasa eso, la derrota era cada vez mayor. Muchos hemos hablado de esto en América Latina, hemos discutido la posibilidad de que eso tarde o temprano estallara. Recuerden que una cosa como la Unión Soviética no fue la víctima de una guerra, de una catástrofe nuclear, de una catástrofe natural o de una gran revolución interna. Lo que le ocurrió fue simplemente que la gente dejó de creer conforme se parecía cada vez más al otro, conforme se asociaba al otro lado para la derrota del enorme movimiento minoritario pero real de una población joven que comenzaba a luchar ya no sólo por la liberación de la explotación del trabajo, sino por la liberación de ámbito por ámbito la extensión social, el sexo, el trabajo, la subjetividad, la autoridad, eso llamado naturaleza y finalmente la comunicación. Entonces, estamos… Estas tendencias bajo la nueva conducción del capital global mundial son cada vez más perversas y peores. Entonces, ¿por qué? Porque la resistencia está comenzando y por esto el patrón de poder es cada vez más conflictivo y por eso es y va a ser cada vez más violento. No podemos usar sus mismos términos, su misma epistemología, su misma modernidad colonial para resistir o salir de allí, requerimos y estamos exactamente recomenzando otra y de esto se trata. Por eso la respuesta a eso cuando nuestros compañeros del movimiento indígena latinoamericano vuelven a proponer el buen vivir o el bien vivir, se trata de otro proceso, de otra perspectiva. No es por accidente que esto ocurra en América Latina, porque América Latina es, como insisto, el lugar original, el espacio original, el tiempo inaugural de este patrón de poder. La población que llamamos indígena es la primera población indigenizada del planeta, porque la población indígena existe en todo lo que se llama el sur, pero también en todo lo que se llama el sur de todo el norte, si existe hoy en todas partes. Y por obvias razones fue en América Latina en que ocurrió la primera resistencia de formulación. Los términos bien vivir, que hoy día se popularizan como bien vivir, pertenecen a Guamán Poma de Ayala, desde 1612. Porque es aquí donde comenzaba la primera gran resistencia, fue derrotada, fue enterrada y reaparece ahora, por eso digo, no por accidente. Entonces, a este proceso de resistencia, a este proceso de abandono del horizonte de sentido que llamamos la colonial modernidad, a este proceso de abandono de la epistemología mística, a esta hiperfetichización del mercado, ya no sólo de la mercadería, a este uso de todos los recursos para el mayor control de la subjetividad de la población, la reprivatización de la autoridad colectiva que es el Estado, que coloca al mundo en una doble trampa. La mayor parte de la población del mundo no puede vivir sólo con el mercado, tiene que aprender a vivir también sin el mercado, vive con mercado y sin mercado. Nadie puede vivir sin Estado, pero con sólo el Estado tampoco podría, vive por lo tanto con Estado y sin Estado. Está emergiendo una nueva forma de existencia social en el mundo, una o muchas, porque este patrón de poder es el primer global, abarca toda la población del planeta, pero por eso mismo también es el más heterogéneo. No se puede combatir con sus propios términos, sino saliendo de ellos. Esto es lo que significa la descolonialidad del poder. La descolonialidad del poder es, por lo tanto, una nueva forma de resistencia que por primera vez plantea una genuina alternativa histórica. No hay nada que nos garantice el triunfo, pero esta es exactamente la instancia, el momento de la opción para todos nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.